Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí conmigo, como siempre es un gusto saludarlas y pues compartir estas bellas recopilaciones de diseños de uñas espero que esta recopilación que hice en color rojo pues sea de su agrado llegué por ahí y me habían pedido diseñitos de uñas en color rojo y se me había complicado pues subirlo al canal pero aquí estamos chicas de verdad tratando de complacer cada una de las peticiones que ustedes hacen para que así de esa manera ustedes puedan disfrutar de nuestro contenido cada semana recuerden que subimos contenido nuevo los días lunes, los días jueves y los días sábados así que quédate con nosotros, suscríbete y recuerda que para mí es muy muy bonito el que te animes a dejar tu comentario y nos dejes saber que te pareció pues esta recopilación de diseños de uñas en color rojo para este mes la verdad es que a mí me encantaron, hay muchos diseños muy bonitos que podemos utilizar encontré más diseñitos de uñas en color rojo chicas pero pues esas se los estoy guardando para una segunda parte porque la verdad es que si eran bastantes y pues no quería hacer el video muy muy largo y pues bueno por eso es de que ahora sí que les subí esta primer parte pero de verdad si eres nuevo o nueva por aquí te invito a que te quedes con nosotros que te suscribas para que no te pierdas la siguiente parte de diseños de uñas en color rojo se las estaré subiendo chicas primeramente Dios el día jueves si Dios nos lo permite y pues bueno mis chicas miren este diseño tan bonito este diseño que podemos utilizar por ejemplo en el mes de marzo cuando empieza la primavera este diseñito es ideal para poderlo utilizar en este mes este otro ni se diga chicas súper glamuroso llamativo lógico chicas si el tamaño no es de tu agrado puedes acortarlo un poquito más el objetivo de estos diseños ya saben mis amores es que ustedes puedan pues elegir el diseño que más les guste pero adaptarlo a sus necesidades o a sus gustos este fue otro de mis favoritos la verdad es que me encantaron todos todos me encantaron espero que ustedes también miren este diseño súper sencillito pero la combinación del nude, los glides y el rojo ni se diga este me fascinó también se me hizo súper juvenil ideal para poderlo utilizar en nuestras uñas naturales y pues bueno mis amores que les parece este rojito está precioso se ve hermoso chicas para que a las personitas que quizás no les dé tiempo de hacerse algún diseño muy laborioso pues también aquí les compartimos algunas ideas chicas para dicen por ahí como para última hora por así decirlo chicas si no te dio tiempo de ir a tu cita o no te dio tiempo de agendarla no encontraste alguna fecha porque en este mes es cuando más más llenas están las agendas chicas de las personas que se dedican a este mundo de las uñas pero pues aquí esperamos que te ayude esta recopilación para poderlas decorar incluso tú misma en casita la verdad es que a mí me fascinaron espero que las personitas que por ahí me estaban pidiendo estos diseñitos de uñas en color rojo pues les hayan gustado de verdad que lo hice con mucho cariño para todas ustedes chicas y pues lo único que me queda es agradecerles por estar aquí conmigo nuevamente por apoyarme por todo su cariño que muestra en el canal de verdad es que es una motivación tan grande para mí para esforzarme y traerles contenido nuevo cada semana y así ustedes puedan seguir disfrutando de todos estos hermosos diseñitos de uñas ahorrarles tiempo porque yo sé que a veces el tiempo es lo que más nos falta chicas así que con estos videos pues ya no tienes que andarlos buscando en lo que es el internet o en lo que es en la página web aquí encontrarás las mejores recopilaciones así que te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos estoy segura que este contenido te va a encantar te va a servir bastante y pues gracias a todas las personitas que nos están viendo por ahí les debo saluditos al día de hoy chicas porque no pude hacerlo ya que pues por ahí mi celular se me descompuso y pues bueno no pude ver los nombres de ustedes pero los quiero mucho